Oye, que sí, que sí, que hay gente que se piensa que Cristiano Ronaldo es un cualquiera en el fútbol. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cristiano Ronaldo. Lleva tiempo sin hacer vídeos del que para mí, ya lo sabéis, es el mejor futbolista de todos los tiempos y aprovechando que ha vuelto a hacer una cosa que está al alcance de cualquier tuercebotas que alguna vez haya jugado al fútbol, que es llegar a los 100 goles y a los 101 con la camiseta de su selección nacional. Es tan fácil, lo hace cualquier tuercebotas, tanto que es el único jugador en la historia del fútbol europeo que lo ha conseguido y solo hay un tipo, un fulano iraní que tiene más goles que él a nivel internacional. Le saca 8 a Cristiano Ronaldo y evidentemente Cristiano se va a retirar, entre otras muchas cosas, como el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. El fútbol de selecciones, bueno, pues que no hace falta explicar el prestigio que tiene en el mundo del fútbol. Y yo la verdad es que quería hacer este vídeo, aunque algunas cosas, pues bueno, como siempre serán quizás un punto repetitivas o las habréis escuchado en otros vídeos o las habréis escuchado aquí mismo, pero este vídeo el otro día hacía uno pues riéndome un poco porque solo te lo puedes tomar con candidez, solo te lo puedes tomar, y no me gusta nada, con paternalismo de saber que estás escuchando una estupidez, pero aún así, oye, como todos tenemos derecho a opinar de absolutamente todo, aunque no tengamos ni puta idea en la vida, pues tienes que escuchar, ¿no? Pero el otro día hacía un vídeo sobre los que dicen que Ramos está sobrevalorado por jugar en el Real Madrid, que Zidane estaba sobrevalorado y que solo lo hacía bonito y nada más. Y llega el punto ya en el que hay mucha gente que de verdad se piensa que Cristiano es un empujabalones, un producto del marketing, que Cristiano es solo, solo, un tipo que marca goles y un delantero, que luego además entraremos en eso. Y mira, de verdad, para esa gente y aquí no me gusta nunca ser categórico, pero es que en esto lo tengo que ser. Meteroslo en la cabeza, tatuároslo, meteroslo en la cabeza y luego daros golpes para que se os olvide, pero por lo menos que durante un minuto de vuestra vida lo hayáis tenido bien metido en la cabeza, Cristiano Ronaldo en la vida, en la vida baja de los cinco mejores futbolistas de toda la historia. Pero en la vida, o sea, y vamos, te diría del tres, te diría del tres, pero es que de ahí no puede bajar, pero no puede bajar porque es un tipo que ha destrozado el fútbol. Uno de los dos o tres que ha destrozado el fútbol, pero este definitivamente lo ha destrozado. Luego entraré en comparaciones con Messi y eso, pero quería pasar por encima de algunas cosas que este tipo tiene y que solo este tipo puede decir. Estamos hablando de que es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones a nivel europeo y que se va a retirar siendo el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Estamos hablando de que es el máximo goleador de la historia de la competición más importante, que es la Champions League, donde además, curiosamente, también es el máximo goleador de la historia de esa competición con cinco. Repito que eso solo lo puede decir él, que va a ser el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones y el máximo goleador de la competición más importante. Pero es que además, si indagamos un poquito más en esa competición tan importante, en la fase de eliminatorias, que es donde se maneja de verdad, donde empieza lo bueno, ahí también es el máximo goleador. También es el único que ha marcado en tres finales. O sea, es que hay una serie de cosas gruesas, digamos, y de cosas ya más meticulosas que ejemplifican el dominio de este tipo en las instancias más grandes, pues que es que es absurdo minimizar la figura de este jugador, aunque solo fuera que no lo es un goleador, porque, por ejemplo, también es el máximo asistente de la historia de la Champions League. Yo repito que en este vídeo no voy a entrar mucho en si es mejor que Messi, si es peor que Messi. Yo sí que pienso que tienen que ir juntos de la manita en la historia. Unos pondrán delante a uno y otros pondrán delante a otro, pero no puede haber un gap entre ellos, que se te cuelen, con todos los respetos, un Johan Cruyff, un Ronaldo Nazario o un, yo qué sé, o un propio Zinedine Zidane de la vida. O sea, no pueden entrar esos futbolistas que fueron la hostia, la hostia entre Messi y Cristiano. Solo para mentes, evidentemente, pues de mucha, de mucho odio hacia Cristiano Ronaldo por haber jugado en el Real Madrid. Pero bueno, seguimos con algunos de los récords. Este es también el máximo goleador de la historia del club más importante y más ganador de la historia, donde promedió más de un gol por partido. O sea, es que hay una serie de datos que si alguien los tuviera en cualquier deporte no tan, no tan mediatizado como el fútbol, no tan, donde te pueden vender mierda y decirte que es el lado de chocolate como el fútbol, no habría ningún tipo de debate si está entre los tres mejores de la historia. O sea, repito, ni en el baloncesto, ni en el fútbol americano, ni en el tenis. O sea, es que esto es como si te dicen que el mayor ganador de grandes slams de la historia, Roger Federer, no es de los tres mejores de la historia o el mejor. O sea, es que es la misma. O sea, en ningún deporte admitiría cabida esto como en el fútbol. Lo que pasa es que al fútbol, pues bueno, llega, llega, eso es como el baño de un camping. Te puedes encontrar a nivel opinativo absolutamente, absolutamente de todo. Pero bueno, luego hemos hablado de factores cuantitativos, de factores medibles, de factores que están ahí, que los números, como dice él mismo, no mienten. Pero luego hay una serie de valores cualitativos, de valores que le dan riqueza a una carrera, coño, en los cuales también es el mejor, también es el mejor de su generación. Es el primero de toda la historia y creo que sigue siendo el único en ganar las tres grandes ligas europeas, coño, que ha ganado en el United, ha ganado en el Real Madrid y ha ganado en la Juventus. En una Juventus que sí, iba en piloto automático, pero que lo mismo esta temporada sin Cristiano ya no había ganado la liga. Y el año que viene veremos. Pero bueno, que me da igual eso, que es el único futbolista o el primero que ha ganado las tres grandes ligas. España, Italia e Inglaterra. Y siendo, evidentemente, el mejor jugador de su equipo en cada una de estas. Porque en el United será el mejor, en el Madrid será el mejor, evidentemente, y en la Juve sigue siendo el mejor. Y luego hay otra cosa de estas que, aunque solo fuera un empujabalones, y esto lo he dicho muchas veces, aunque solo fuera un empujabalones, aunque solo fuera un tío que mete goles, aunque los meta con el culo, que no es el caso además, con eso y estos números, en un deporte que se gana marcando goles, ya sería suficiente para tenerlo en el panteón más grande. Pero es que luego eso es una mentira, quizás basada o influenciada por sus últimos años de carrera. Por cierto, y apuntároslo también, y esto es impepinable, no ha habido un futbolista más dominante en la historia del fútbol con 30 años para arriba que a Cristiano Ronaldo. No lo ha habido. Eso, pero también, ponéroslo en la cabeza. Pero lo de que solo es un empujabalones, repito, aunque lo fuera, es que de Clay Matthews, que aparte también hace más cosas, nadie dice que solo mete canastas. Es que, para que veáis lo estúpido de decir Cristiano solo mete goles, que aunque fuera verdad, en un deporte que se gana marcando goles, estaríais diciendo una estupidez. Es como si decís de un cirujano del corazón, no, es que solo te arregla el corazón y no te arregla una rotura de rodilla. A veces tengo que poner ejemplos tan estúpidos para que alguna gente se dé cuenta de las estupideces que está diciendo. Pero bueno, el que piense que solo es un empujabalones, que se ponga vídeos de 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y viera el rango de acción de Cristiano Ronaldo. Un futbolista que jugaba por banda, que tenía regate, despliegue, recorrido. Luego es un jugador que se ha adaptado perfectamente bien a otro rol más de finalizador, pero que es que ha hecho absolutamente de todo en su carrera. Y luego se ha adaptado también a equipos que jugaban a la contra, a equipos que jugaban más posicionalmente. Se ha adaptado mentalmente a no tener un sobreproteccionismo, que sí han tenido otros. Se ha adaptado brutalmente al bajón de nivel. Ahora Portugal está muy bien, por cierto, pero... Y tiene muy buena pinta. Y ojito que no se lleve otra Eurocopa, pero se ha adaptado muy bien a estar en la constelación Real Madrid. A irse con Portugal, con gente de dos escaloncitos más abajo, y nunca les ha echado mierda encima. Y nunca te han venido un pobre Benedetto de la vida a decir, no, ¿ves, viste? Nos tenemos que adaptar a Leo. Es el mejor jugador de la historia, pero yo, que apenas juego en la boca, yo soy el que me tengo que adaptar al mejor de la historia. Vos ven la tontería que estoy diciendo. Será el mejor de la historia el que tiene que rebajar un poquito el nivel para poder jugar con el pueblo llano, ¿no? O sea, y Benedetto el pobre, como lo habían repetido tantas veces, que él tiene que subir seis veces su nivel o 16 pisos para adaptarse a Messi, va el pobre hombre y lo dice en una rueda de prensa. Pero Cristiano no te dirá, se tiene que adaptar a mi Eder, o Cuaresma, o algunos que ha tenido Cristiano, o que Telita, el tío iba allí, lideraba, tenía otro perfil. O sea, para que veamos un poco las diferencias. Y luego quería acabar con lo de la comparativa con Messi, porque te dicen categóricamente, evidentemente los mente cerrada, es que no se pueden comparar. Y luego, en goles, en asistencias, en títulos, y si encima reducimos ya el arquito a los partidos más importantes y instancias más importantes, tal, en todo son comparables, y en muchas cosas. Las gana Cristiano, pero no, te dicen que no se puede comparar y que solo si eres del Madrid, es lo de siempre, es lo de siempre. O sea, solo si eres del Madrid, compararías a Cristiano con Messi. Cuando tienes los datos, cuando tienes los datos, que avalan, evidentemente, que le avalan una comparativa. Pero es que esto no pasa en otro deporte. Y con gente que tiene estilos muy diferentes. Nadie te dirá, no se pueden comparar Roger Federer y Rafa Nadal, ni el más federista te lo dirá. Por más de que, pues más talento natural, teóricamente, o más plasticidad, más belleza, más armonía en el juego, lo tenga uno que el otro, pero nadie te lo dirá. O sea, y esto, pues bueno, los mesicópatas, evidentemente, te lo dicen. Pero bueno, que quería hacer el vídeo este sobre Cristiano Ronaldo, porque, repito, o sea, que haya que... O sea, estos vídeos, yo los hago, y mucha gente habla esto, porque hay corrientes, y podéis hacer scroll en los comentarios para abajo, hay gente que se piensa que es un tuercebotas, que se piensa que es un empujabalones, y que se piensa, pues bueno, sí, que es un buen jugador, y ya, o sea, hay gente que piensa eso de Cristiano Ronaldo, y esa gente bota también, que ese es el problema también seguramente de esto. Pero bueno, chicos, vídeo dedicado al más grande, vídeo dedicado, pues aquí está, no lo suele pillar, sí, no sé si lo... Ahí está, con la chilena de... con la chilena de Turín, vídeo, pues del más grande, efectivamente, déjame tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like, y nos vemos en el siguiente.